Y ahora voy a pasarme de la raya, porque de vez en cuando uno se tiene que pasar de la raya. Y me gusta venirme a esta terraza a pensar, solo pensar por pensar, porque de vez en cuando está bien. Con los móviles y eso ya casi no piensas nunca. Y me gusta de vez en cuando, y os invito a hacerlo, coger un pensamiento, el que sea, y tirar para adelante a ver qué sale. Por ejemplo, la vida eterna. ¿Vale? Que dices, ostras, esto es difícil, la vida eterna, qué maravilla, ¿no? Vivir eternamente. Vivir para siempre, sin miedo a la muerte, que es el gran miedo que nos acompaña desde que comprendemos que todo, el abuelo, la abuela, el perro, el gato o el canario, cierra los ojos un día y deja de respirar. Qué maravilla soñar que al otro lado de la raya de la muerte no hay más muerte, que vamos a vivir eternamente en un tiempo sin tiempo, sin pasado, sin futuro, donde siempre es presente la vida eterna. Se puede imaginar algo más cruel, más terrible, ¿se puede imaginar algo más inhumano que la vida eterna? Porque, claro, aunque tengas la suerte de caer en el lado bueno, es decir, en el cielo, piénsalo bien. ¿Te imaginas toda una eternidad en la gloria sin hacer nada más? Porque, ¿qué se puede hacer en la gloria? Nada. No se puede inventar nada porque allí ya está todo inventado. No se puede escribir nada porque ya está todo escrito. No se puede investigar, allí ya no hay dudas, ni misterios. No hay ninguna razón para hacer nada porque allí ya no se espera nada, no se desea nada. Nada nos mueve, nada nos inquieta, nada nos atormenta, nada nos perturba, porque es que ya todo está bien, todo es perfecto, inmejorable. Así es que imagínate toda una eternidad sin hacer nada de lo que estamos acostumbrados a hacer aquí. Inventar, fantasear, hablar mal de los demás, reñir, putearnos, sufrir, llorar, no sé, igual. Si no está lo malo, lo bueno no da gusto. En fin, mejor no seguir pensando, estamos aquí soñando con una vida eterna, cuando somos incapaces de llenar de contenido bueno 80 o 90 años. Nos pasamos la mitad del tiempo aburridos o renegando. Estoy casi seguro que después de un año en la vida eterna, estaríamos hartos y deseando morirnos de una puñetera vez. La vida es importante y es bonita porque se acaba. Por eso nos agarramos a ella con uñas y dientes, porque sabemos que no es para siempre. A lo mejor si fuera eterna no había quien la aguantara. Por eso, disfrutar. La vida es corta y además se acaba. No pierdas el tiempo, Fadándote. Hasta mañana.